Amigos y amigas, Brudor Ancista, ¿cómo están? Bienvenidos al show de la música. El día de hoy tenemos un video bastante espectacular. ¿Quién les habla? Su amigo, su DJ, Aaron Well Music. El día de hoy vamos a reaccionar a Tempo Lape. Me he estado aguantando mucho para poder no escuchar este tema porque el hype está bastante alto. Muchos dicen regresó el tempo de antes, muchos dicen regresó el tempo en la época de la tiradera a reventar cabezas. Pero nosotros no lo sabemos, amigos, hasta que lo escuchemos. Así que si quieres que escuche algo en especial, déjamelo en los comentarios porque hay muchos temas nuevos para reaccionar, para comentar. Si tienes alguna temática interesante, también puedes dejármelo a través de mi Instagram como DJAaronWell en la casa, señoras y señores. Así que sin más preámbulo, vamos con la reacción porque aquí dicen que le está tirando a Coscuyola. Otros dicen que simplemente es como una advertencia porque Coscuyola también está por ahí merodeando, como tocando un poco ahí los huevecillos, los redondos, así como molestando un poquillo. Pero nosotros no lo sabemos. Así que vamos con el auspiciador y enseguida vamos con la reacción. Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento o para ti mismo como artista, no dudes en visitar Well Intention. Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal. Bien amigos, empecemos. Yo me pregunto si será drill o será rap. Si alguien dice, ¿por qué detienes tanto la canción? Pues es para evitar el copyright. Así que con el perdón de todos ustedes, vamos a ir avanzando poco a poco. Dale ahí, vamos, vamos. Ok. Ok. Oh amigos, amigos, amigos. Está, está fuerte. Está fuerte. Y yo no quiero problema, pero si tú quieres problema, no hay problema. Hay problema. Porque aquí no se le tiene miedo a nadie, cabrón. Tú me dices, le explotamos y la rompemos, cabrón. Vale. Dale. 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 Amigos, está chévere el tema. Está muy bueno. Obviamente, como es la primera vez que lo escucho, no sé mucho de los códigos, de las cosas que dice. Pero lo que sí sé es que es este tema, ¿no? De la gorra de los piratas que, pues, por ahí el polaco le tiró, ¿no? Le tiró, le dijo que la gorra había tenido más tiempo que él, ¿no? Que había hecho más tiempo que él, ¿no? O sea, como diciendo que él salió antes porque lo perdonaron. Bueno, en fin, ustedes saben que la guerra con polaco y tempo tiene para rato todavía y, bueno, eso está chévere porque las guerras liricales, las batallas son buenas para disfrutar, para el disfrute, para, ¿cómo decirlo? Para un tema de entretenimiento. Pero, ahora, escuchamos el tema, las baterías, es de rap, aunque muchos van a decir que es trap, pero realmente, o sea, ya existían esas baterías antes de que la gente diga que existe el trap. Ya existían esas baterías, pero, bueno, digamos que es un trap, por decirlo de otra manera. No le está entrando al drill como, como ya hace mucho tiempo que él, pues, se autodenominaba el rey del drill, pero le va bien, le va bien, eh, sigamos escuchando. ¿Qué? 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 No hay problema. Y yo no quiero problema, pero si tú quieres problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Segundo verso, son dos kilos, con 16, pero a precios, roche, ten. Mucho código en los quesos, le quitamos los chips, no hay, no hay problema. Dale. Frio en el norte, mandamos directo a la línea, zip line. No te pierdas GPS o te envío el pin. Mi palabreo, conspiración de numerología, no tiene fin, na. My heart in el pachín Bajando por el pueblo para la auto Dime cómo están allá abajo, los precios están muy altos Los costos, me siento Teirón en botón Y para adentro todo el tiempo Tempo, ¿cuánto tú cobras? A dos trabajos, los eventos, pero de lo lento Y puestos en tarima Y depende de cómo esté el clima Hacemos el check a nombre rima Amigos, suena bien Suena bastante disfrutable, la verdad El tema se lo escucha bastante fresco A tempo Quizás al comienzo cuando él empezó a hacer sus drills Sí se lo escuchaba un poquito más Como forzado Un poquito más disforzado Pero ahora como que fluye súper bien No tiene que fingir la voz Tiene el flow Adaptó su flow de él Para este tipo de música Porque realmente el flow Él ya lo tenía, recordemos que él ha sido el referente De muchos artistas del rap Como puede ser Un cancerbero, como puede ser Quizás algunos otros artistas Más del género De la nueva Sobre todo los que crecieron Escuchando este tipo de rap Gangsta Y tienen Esa potencia de la voz Pero se ve bastante interesante La verdad Esta propuesta La pista está muy buena La verdad Excelente Excelente Ahora lo que yo quiero saber Es ¿Por qué la gente dice Que le está tirando A El señor Cosquillitas Diré Coscuyuela No entiendo La verdad es que Coscuyuela para mí un poco Que defraudó En el sentido De que Anuel le tiró En su canción O sea Obviamente Tiró a Arcángel Pero lo mencionó a él Una falta de respeto Y pues Cosquillitas No hizo nada Todos esperábamos Que salga Santa Cos O que haga algo Pues si no hizo nada Para su marketing propio Personal Yo la verdad es que Me gusta mucho el flow de Cosquillitas Me parece chévere Pero Pero Igual En el tema Con Residente Pues ahí como que Se dieron No sé Alguna gente dicen que Cosquillita barrió Yo digo que por ahí Que empataron Por ahí O que Si Cosquillita ganó Ganó por un poquito Nada más Pero la verdad es que La propuesta de Residente Fue más Fue con video Y pues Eso Bueno Fuera de la música Si hablamos de entretenimiento Pues son puntos a favor No Juntos a favor En este caso La gente está diciendo Que Cosquillita le tiró a Tempo Realmente no Creo que le haya tirado Simplemente cantó La canción en su show Pero Bueno Él había quedado En un pacto De caballeros Con Tempo Que no iba a cantar El tema Y pues La verdad es que Dudo que la gente Le haya pedido Porque tiene un montón De temas Para cantar Pero bueno El hecho de mencionar De decir también Budas Si Tempo No O sea Bueno amigos Que piensan ustedes En los comentarios Creen que Tempo Ha regresado A su esencia Del rap gangsta Creen que ha regresado A poder hacer las cosas Digamos De otra manera Sería interesante Ver un álbum De Tempo Con raperos La verdad O sea Con raperos De Latinoamérica No con No con Traperos Ni drileros Ni O sea Con raperos Con gente de verdad Que hace Que hace Rap Como el que Él hacía En aquellas épocas Dejenme ustedes En los comentarios Que le pareció Este tema Le van a él Que piensan De Polacan Creen que Va a salir Con algo Con una nueva tiradera Sería bueno La verdad Sería chévere O creen que Se va a armar Una trifulca Una guerra Con Coscuyela Yo lo dudo La verdad Lo dudo Porque viendo Como está Coscuyela Ahorita No sé Es como que Está queriendo Evitar todo tipo De problemas Entonces No sé amigos Que piensan ustedes Nos vemos en el siguiente Episodio Hasta pronto amigos Chau Chau